Mirtala, el asesinato de una mujer en Riverside a manos de la policía sigue provocando airadas protestas. Enfurecidos miembros de esa comunidad exigieron hoy que se esclarezca esta muerte. Luis Fabián Fadanelli se encuentra en nuestro centro de información para ofrecernos los últimos detalles. Muy buenas noches, Luis Fabián. Buenas noches, José. Así es, como tú lo mencionas, algunos acusan a la policía de encubrir este trágico hecho y dicen además que los oficiales involucrados tienen un largo historial de abusos, principalmente en contra de las minorías. Con veladoras y pancartas exigiendo se castigue con todo el rigor de la ley a los responsables, cientos de personas se manifestaron esta tarde afuera del departamento de policía de Riverside, exigiendo respuestas y algo más. Justicia, para que así su familia pueda encontrar la paz. Se trata de la muerte de Taisha Miller, una joven afroamericana de 19 años de edad, quien el pasado 28 de diciembre muriera acribillada a balazos por cinco agentes de la policía, sin que hasta el momento este departamento haya dado una explicación que convenza a sus familiares. Según los primeros informes, la misma familia de la víctima llamó a la policía, ya que ésta se encontraba semi-inconsciente y echando espuma por la boca. De acuerdo a los agentes, la mujer se encontraba encerrada en su auto y con una pistola sobre las piernas. Al percatarse de la presencia de los uniformados, ésta supuestamente trató de agredirlos, por lo que procedieron a matarla, recibiendo 12 disparos en la cabeza y el cuerpo. No queremos ver a los policías castigados con vacaciones pagadas. Queremos que los metan a la cárcel como a cualquiera que mata a alguien, dijo el reverendo Dwayan Butler, quien además junto con la familia, entabló una demanda federal por abuso de derechos civiles en contra de esta agencia del orden. Aunque las autoridades aseguran que los oficiales actuaron en defensa propia, esto ha indignado a la comunidad. Esa es una injusticia que hacen con la comunidad, porque no nos respetan. La policía está para respaldarnos, no para hacernos daño. Pienso que es tan mal y que solamente es discriminación. El abogado Luis Carrillo dice que tal vez el temor a ser asesinados provoque que la policía reaccione de esta manera. Quizás ese es un factor donde la policía se sienta que va a ser la víctima de un disparo de alguna persona, y por eso usa la fuerza en una manera quizás sin justificación. Por otro lado, la Procuraduría General de Justicia de Los Ángeles anunció que ha iniciado una investigación en torno a este incidente y que harán una revisión independiente de todas las evidencias. Esto es todo en mi reporte. Yo soy Luis Fabián Fadanelli. De nuevo contigo al estudio, José.